Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este su canal de manualidades y bisutería. En este video les voy a mostrar como realizo mis ganchos de arete en alambre en 6 diferentes modelos para que ustedes también lo realicen. Asimismo también los invito a que se suscriban a este su canal y denle clic en la campanita para que les llegue las notificaciones a su correo cuando suba un nuevo video. Continuamos. Comenzaremos a realizar este gancho sencillo. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro alambre calibre número 20 sin cortar alambre y nuestras pinzas de punta redonda. Y posicionaremos esta pinza en lo último de nuestro alambre. Giraremos de esta forma para hacer un ojito pequeño. Después colocamos nuestro alambre en un mandril o un lapicero redondo y colocamos nuestro alambre con el ojito hacia arriba. Sostenemos bien y giramos nuestro alambre alrededor de nuestro lapicero. Y al final de aquí con nuestra ayuda de nuestro dedo le damos una forma hacia adentro curveada de esta forma y sacamos. Como aquí ya tengo uno ya hecho lo único que voy a hacer es medirlo para que queden del mismo tamaño y nos queden igual. Ahora sí ya que lo tenemos cortamos y así nos queda nuestro gancho de arete sencillo. Y al final nada más vamos a perfeccionar acomodándolo con nuestra pinza. Y así nos quedó. Para este segundo gancho va a ser el mismo paso del primero pero con un detalle diferente. Ya habiendo realizado el gancho vamos a colocarle alambre de calibre número 24 que es más delgado y vamos a posicionar nuestro alambre más delgadito en esta parte de aquí arriba. Más o menos así. Y giramos. Ahorita no importa que nos quede un pedazo más grande. Damos una vuelta. Una. Dos. Tres. Tres vueltas. Y aquí vamos a cortar. Acomodamos la punta para que no vaya a lastimar en esta parte de aquí. Y con esta otra punta que nos sobró también la vamos a ir acomodando. Vamos dándole un giro. Y cortamos. Y cortamos. Y al final acomodamos la punta. Y presionamos para que quede bien fijada. Quede bien fijado el espiral. Y así nos quedó con este lindo detalle. Y así nos quedó con este lindo detalle. Aquí vamos a cortar. Y con este lindo detalle. Aquí vamos a cortar. Y aquí vamos a ir zumo. Y aquí vamos a cortar. otra vez nuestras pinzas, metemos y volvemos a doblar al lado contrario para realizar otro tipo de 8, sacamos y así nos va quedando, nos va a quedar de esta forma, ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestras pinzas, nuestras pinzas de punta plana y colocaremos en esta parte de aquí para realizar un doblez hacia atrás, hacia atrás y así nos queda, ahora vamos a posicionar nuestra pinza igual de punta redonda y vamos a hacerle un pequeño doblez aquí hacia arriba y nos va a quedar de esta forma, más o menos así, ya al final vamos a acomodar con nuestra pinza de punta plana estos arcos que hicimos aquí y ya para finalizar vamos a colocar nuestro mandril o nuestro lapicero con el que estemos trabajando y vamos a rodearlo para hacer nuestro arco y acomodamos así, así nos queda, como aquí ya tengo otro igual nido para que me salga del mismo tamaño y corto y aquí lo único que va a hacer es vamos a, aquí se le va a meter por ejemplo el ganchito que vayamos a usar un ganchito se va a meter en esta parte de aquí por ejemplo y lo que va a hacer ya que tenemos el ganchito que lo metamos vamos a apretar en la parte de aquí arriba para asegurar que no se nos vaya a salir nuestra piedra o lo que le vamos a colocar y así cierra de esta forma, este es otro modelo de arete más decorado y así nos quedó el cuarto modelo, este lo usamos mucho para hacerlo en aretes para niños, son para niñas porque este tiene un ganchito que asegura el arete y no los vayan a perder igual tomaremos nuestro alambre calibre número 20 aquí vamos a dejar un espacio de un centímetro y medio centímetro y medio y posicionamos nuestro lado para marcarlo colocamos nuestras pinzas de punta redonda y giramos hacia abajo hacia abajo y luego subimos para hacer el orificio este ojito que se le ve ahí, ya que tenemos ese ojito vamos a posicionar nuevamente el alambre para hacerle la forma al gancho en nuestro lapicero más o menos así y nuevamente colocamos el que ya teníamos para darle forma del mismo tamaño ahí está sacamos y ahora lo último que queda hacer es en la parte si en nuestro primer gancho ya le habíamos hecho el arquito para asegurarlo del lado izquierdo por ejemplo este arete va a estar del lado derecho va a ser del lado contrario entonces lo vamos a hacer del lado contrario tomaremos nuestras pinzas posicionamos aquí al final del alambre que medimos de un centímetro y medio giramos hacemos así nos va a quedar un ojito también y ahí es donde vamos a asegurar nuestro arete de esa forma de esa forma medimos con el otro para cortar el largo y ahí quedó tenemos nuestro cuarto modelo de arete especial especial para para el quinto va a ser esta forma este es un arete como más pegado hacia lo que es el lóbulo de la oreja aquí es como para aretes más pegados como les decía y lo mismo alambre calibre 20 y lo único que va a ir girando es nuestro alambre con nuestra ayuda de las pinzas de punta plana colocamos aquí y lo único que va a ir girando es nuestro alambre colocamos presionamos giramos colocamos presionamos giramos y yo le doy dos vueltas más o menos más o menos así y ya cuando tenga mis dos vueltas en esta parte le voy a hacer un doblez con ayuda de mi uña para no maltratar tanto mi alambre así después aquí ya que lo tenemos vamos a posicionar nuestro mandrilo, nuestro lapicero colocamos aquí para hacer el ganchito igualmente colocamos el que ya teníamos en mi caso si es el primero pues no importa en este caso ya tenía el primero entonces colocamos para medirle hacemos la curvatura con nuestro dedo en la parte de atrás con nuestra uñita y cortamos 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 ahí está y ahí nos queda nuestro quinto modelo de arete el último y no menos importante este es un poste de arete que va mucho más pegado pero la diferencia es que este va a utilizar una palomita yo en este caso yo en este caso uso estas palomitas que venden y ahí lo tenemos y aquí se va a atorar lo que queramos yo esto lo uso mucho en pasta flexible o porcelana fría para pegar nuestra figura y de igual forma vamos a utilizar nuestro alambre del mismo calibre de todos y va a ser casi el mismo paso de este del número quinto modelo va a ser pinza punta redonda giramos hacemos el el ojito aquí y lo mismo vamos a estar girando con ayuda de nuestra pinza plana sostenemos sostenemos giramos sostenemos giramos el alambre e igual van a ser dos vueltas y así rápido y ya que tengamos nuestras dos vueltas lo que va a ser lo que vamos a hacer es colocar nuestra pinza aquí en la mera orilla y doblar nuestro alambre hacia abajo así para que nos quede este esta especie de ángulo después medimos lo que es el poste que va a ser como un centímetro un centímetro un centímetro pero yo voy a dejar también que cuente este espacio que tienen todas las reglas antes de aquí este espacio que tienen aquí entonces de ahí cuento un centímetro y ahí vamos a cortar esta es la medida que yo uso para que me quede espacio suficiente para la palomita y el lóbulo del orejo bueno y así nos queda el último modelo que es el sexto y para finalizar lo único que tenemos que hacer después de que hacemos nuestros ganchos es limar la parte de donde va a meterse en el lóbulo de nuestra oreja para no lastimar lijamos muy bien es una lija de uñas normal y lijamos solamente en la parte en la punta chocamos haciéndole de esta forma a nuestro dedo si nos lastima quiere decir que todavía no está lista y si no ya está como este ya está no es mucho lo que se le explica y así vamos a hacer a todos nuestros ganchos para que queden perfectos si les gustó el vídeo amigos suscríbanse a mi canal denle click en la campanita para que les llegue notificaciones a su correo y cuando suba un nuevo vídeo regalen un like y comenten para yo saber si les ha gustado el contenido de mi canal también los invito a que visiten mi página de facebook como Lupita Cositas y compartan con todos sus amigos para que este canal crezca un poco más muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo y si tienen alguna duda comenten aquí abajo nos vemos adiós un saludo